La Villa Restauración La Villa Restauración Y la aduana del buceo Fundó la universidad Orgullo de nuestro suelo Y aunque ya lo dijo alguno Tenga presente a parceros Que Oribe fue el presidente Más grande de nuestro suelo Que Oribe fue el presidente Más grande de nuestro suelo El gobierno del cerrito En sala de la alfariña Tuvo representación Y en cada pueblo justicia Segundo jefe oriental Desembarcó en agraciada Cuando treinta y tres valientes Gritaron la patrionada Y aunque ya lo dijo alguno Tenga presente a parceros Que Oribe fue el presidente Más grande de nuestro suelo Que Oribe fue el presidente Más grande de nuestro suelo